Max Verstappen ha sido descrito como un talento generacional por Christian Horner, algo que resulta complicado para toda la parrilla. En especial para Sergio Pérez, su coéquipero en Red Bull, quien ha lidiado con el tres veces campeón en los últimos tres años de la F1. Por esa razón el director de la escudería campeona ha destacado la personalidad de Checo Pérez para hacer frente a una máquina como Verstappen. Siempre presentamos los autos más competitivos que podemos, no hay una diferencia en ambos. Cuando teníamos a Sebastian Vettel, era increíblemente dominante y era complicado ser su compañero. Ahora con Max es exactamente lo mismo. Él es una máquina. Es el mejor piloto actualmente en la Fórmula 1, como tricampeón mundial, y ser su compañero es increíblemente duro. Si no eres psicológicamente fuerte no puedes lidiar con ser su compañero. Así de simple, expuso Horner para Sky Sports. Por esta razón el mandamás del constructor austríaco resalta el carácter del piloto de Guadalajara para ser un buen compañero de Verstappen. Él, Max, es incansable en su ritmo, en la forma en que opera y pienso que eso ha sido una de las cosas positivas con Checo, que tiene la fortaleza de carácter para ser capaz de tratar con eso. Hemos visto cómo se rompen otros en el pasado. Es difícil ser su compañero, señaló.